Hola mi gente de Puerto Rico, papá, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo chicos, bienvenidos a Modern Warfare 3, un Call of Duty el cual me lo pedís a reventar, a rajatabla, increíble, fascinante, estamos aquí chavales, en Modern Warfare 3, por cierto, me han hackeado chavales, me han hackeado, aquí tenéis todo, todas las malditas armas a nivel máximo, todas, 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 todo hackeado chicos, todo hackeado. Hay un vídeo el cual hace un mes o más me hackearon, si queréis verlo, dale un pedazo de like, no es un vídeo normal y corriente, la verdad, bueno, es un vídeo normal y corriente, sinceramente, tampoco es nada del otro mundo, ¿qué te pasa, mando? ¿te ocurre algo? ¿quieres que hablemos tú y yo, compañero? ¿quieres que hablemos tú y yo? Ahí está, perfecto. Pero bueno chicos, lo dicho, ya sabéis, dale un pedazo de like si queréis ver, me lo dejéis por los comentarios si queréis ver ese mismo vídeo cuando me hackearon, así que bueno, vamos a buscar partida, vamos a ver si busca partida en teoría debería de buscar y no sé con qué arma voy a jugar. Creo que voy a jugar con la MK14, un fusil de asalto semi-automático, el cual también me habéis dicho que juegue, que juegue unas partidas con él, así que vamos a darle trebujena de la buena, trebujena de la buena chicos, trebujena de la buena, así que, pequeño corte y regresamos. Muy buenas chicos, ya estamos aquí, mapa de lockdown, baja confirmada, porque no me encuentra nuestro querido y amigo duelo por equipos, así que bueno, vamos a jugar dominio, perdón, baja confirmada, a ver qué hacemos aquí, primera baja que me la hago yo, facilifica ir rápido para todas las familias, ahí no hay nadie, ahí por ahí hay uno, va a aparecer allí, efectivamente. Y bueno chavales, vamos empuñando esta MK14, la verdad, me gusta mucho este fusil de asalto, totalmente semi-automático, como ya sabréis todos, porque supongo que lo sabréis, la verdad, supongo que lo sabréis. Efectivamente, muchas gracias por morirse, oye, que no se quería morir el hombre. Vale, nos acabamos de sacar el predato, fácil, sencillo y para toda la familia, aquí hay uno, efectivamente, vas a morir, vaya hombre, había dos, pobrecillo ese hombre, vamos a tirar el helicóptero, hay uno, no sé dónde va ese. Vamos a sacar secundaria, porque creo que ahí hay uno, efectivamente, ahí hay uno, efectivamente, pero es que hay uno. Pues nada, fácil, fácil, sencillo, eficaz, para toda la familia, cuidado, me voy a cagar en todo, tío, me voy a cagar en todo lo cagable, chaval, maldita panda de cabrón con la mierda esa. Pero bueno, chicos, lo dicho, me han hackeado, me hackearon, lo dicho, la semana pasada, bueno, la semana pasada no, hace un par de meses ya, me hackearon y bueno, pues nada, lo dicho, me han puesto todos los títulos, me han puesto todos los emblemas, me han puesto toditos todos, la verdad. Así que bueno, tampoco estaba ahí, por así decirlo, mal por ello, porque bueno, estaba, ya tenía todo, ya he hecho todo lo que tenía que hacer en este juego, así que no tengo ningún problema, la verdad. No tengo ningún problemilla a la hora de que me hackeen ni nada, así que lo dicho. Este es hacker, creo, ¿no? Ah, que abajo hay uno, vale, ok. Me encanta, me encanta, tranquilo, baby, tranquilo, baby, que te voy a tirar una ceca de ahorita para usted, para vosotros, jugadores. Sigue vivo, ¿no? No está muerto ya, ya lo ha matado, ya lo ha matado, tranquilo, tranquilo, búho, tranquilo, hay por ahí uno, que le acaban de coger la chapita, por lo que estoy viendo. Aquí no aparece nadie, esto por aquí tampoco. La verdad, una partida bastante fácil, por cierto, chavales, tengo que hacer el vídeo de Modern Warfare 3 en 2019, ¿vale? El cual aún no lo he hecho, obviamente, porque tengo que hacerlo, pero no os preocupéis que lo haré, ¿vale? No os preocupéis que lo haré para vosotros, seguramente os gustará, pero darle tiempo, darle tiempo al vídeo, porque es un vídeo el cual necesito echarle mucho tiempo a la hora de grabarlo, porque es media hora, más o menos, ¿vale? Y bueno, pues es un vídeo el cual hay que echarle tiempo. Pecete, pero bueno, esta gente está jugando con ligeras, me acabo de dar cuenta de que la peña está jugando con ligerillas, tío, flipante. Hacía tiempo que no me encontraba gente jugando con ligeras, la verdad, ¿para qué no vamos a engañar? Ahí hay uno, y ahí hay otro. Me acaban de tirar una turidora, pero no tengo ni idea de quién ha sido, la verdad. ¿Para qué no vamos a engañar? No tengo ni idea de quién carajo me ha tirado esa turidora, pero alguien me la ha tirado, ¿sabes? Vale, se acaban de romper mi helicóptero, creo. Sí, efectivamente. A ver, uno, me cargo a ese. Allí al final creo que hay más gente, creo, pero no lo voy a poder dar porque no los veo bien. Vale, chavales, por si acaso alguien quiere ver la clase, después lo enseñaré para que veáis la clase. Obviamente voy a jugar solamente una partida, pero bueno, yo espero que estéis a full de power, como siempre. Efectivamente, me cargo a los dos. Ya sé que el tío ese sale con ligerilla. Perdón, sé que tiene inserción táctica, así que la aguantamos un poco y lo matamos. Voy a tirar turidora allí para que le sea más fácil a mi compañero, que seguramente le será mucho más fácil. Ese tío no tengo ni idea de qué coño carajo hace, tío, sinceramente. No tengo ni idea de qué carajo hace ese hombre. Vale, me voy, me voy. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vale, un momentito. Esto va para usted. Aguanto, 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 aguanto. Para afuera. Perfecto, no hay nadie, no hay nadie por ahí. Qué raro. Pensaba que había uno. Vale, pues me voy a matar a este. Este va a morir, tú lo sabes, yo lo sé. Doble baja que me hago. Tiramos esto. Vale, perfecto. Vale, no puedo tirar nada porque están las cosas de los helicópteros y todas esas mierdas. Así que me va a costar salirme de aquí rápido. Vale, vamos a tirarnos por aquí. Ah, vale, he tirado el H6, pero no he tirado el helicóptero. Ah, vale, es que está el peblo del compañero. Ok, ok, ok. Ahora me cuadra todo, tú. Ahora me cuadra todo, papá. Toma. Vamos a tirarlo ahora. Antes que lancen el otro, lo tiro yo. La verdad, para que no me engañar. Asistencia. ¿Ese chaval está dedicándose a coger todo el rato la chapa o...? Porque yo creo que sí. Porque yo creo que sí. Va a aparecer por ahí, tío. Pero no entiendo el objetivo de este hombre. Había otro por ahí, no me da ni cuenta, ¿sabes? Flipante. No entiendo a la gente cómo está jugando hoy, la verdad. Me ha matado, tío. No lo he visto apenas. Ah, vale. Va con un ACR. Menos mal, tío. Creo que he sido la primera persona que me ha matado sin ninguna metalladora ligera, tú. Flipante, ¿eh? Os lo digo de verdad. Muy flipante. Pero oye. Lo he visto tarde, tío. Lo he visto tarde. Maldita sea. Lo he visto muy tarde a ese chaval. Coyo, qué lástima, tío. Me ha dado mucha pena. Vas a morir. Efectivamente, vas a morir. Estaba claro. Vamos. Vaya, hombre. Ahí hay otro. Vale, mi compa va a coger la chapa, ¿no? Sí. Por favor. Como si mi compañero no coge la chapa, raro va a hacer. Va. Aparece, sal. Claramente. Claramente, malamente y como queráis llamarlo. Ahí está otro, pero voy a dejarlo en paz. Porque por aquí tiene que haber gente. Ahí hay uno. ¿Ha cogido mi chapa? Buf. Casi me revienta, pero no me ha reventado, ¿sabes? Esa es la cuestión. Estoy muy colorado porque le ha faltado, creo que, una bala, si no me equivoco, al enemigo. Y me hubiese reventado, ¿sabes? Pero no ha sido posible, compañero. Joven Padawan. ¿Has puesto la de eso? Efectivamente, gracias. Gracias por ponerla. Fácil, eficaz, rápido para toda la familia. Me queda, creo que, una baja más. Vamos a tirarla por aquí. Vamos a tirarle el Predator. Espero que no me vean. Si me ven, me pueden putear bastante. Vale, perfecto. Mira, mira, mira. Esta es la baja del Predator, del helicóptero, para toda mi familia. Me cargo este. Aquí creo que me va a venir uno más. No, puedo tirarle esto. Me caches en la mar, tío. Qué pesado la peña. Muerte ya, hombre. Pesadilla. Ay, qué lástima, tío. Mátalo, 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 mátalo. ¿Lo matas o qué? Madre mía, me echo. Ay, había otro más, tío. Vale, pues nada, tiramos H6. Vale. Sinceramente, no entiendo el objetivo de esta gente jugando, la verdad. ¿Para qué nos van a engañar, eh? No entiendo cómo están jugando tan raro, tío. El pavo ese, la verdad, yo creo que está haciendo por el hecho de que consigue la chapa cuando le matan. Consigue todo el rato la chapa y le dan muchos puntos, creo yo. Pero por otra cosa no lo entiendo, la verdad. Aquí tiene que haber gente, en teoría. Ahí hay uno. Y ahí hay otro. ¿Dónde estás? Ahí está. Vale, muy bien. Vale, eh. Mierda, tío. ¿En serio estabas ahí? ¿De verdad, tío? Vamos a coger esta chapa. Vale, la partida le quedan dos minutos. ¿Cuánto tiempo llevamos grabados, chavales? Madre mía. Once minutos, chavales. La partida aún no ha terminado, ¿sabes? Flipante. No, lo siguen. Vale, ahí hay uno. Ese hombre. No voy a coger chapa para que dure más la partida, que es lo que quiero. Y pueda matar más personas, ¿sabes? Mi objetivo es ese, matar más personas. Pero creo que me va a costar trabajo matar más personas, la verdad. Porque tampoco se está moviendo mucho. Vale, tiro el helicóptero. Nada más que termine ese. Vale, cuidado. Asúmate. Ah, me he cargado uno, pero el otro no lo ha matado. Vale, voy a tirar el Predator. Venga. 56 bajas, chavales. 56 bajitas para vuestro body. Me cargo ese. A ver si podemos llegar a 60. Yo creo que sí, ¿no? Faltando bastantes bajas, podemos llegar a 60 bajas. Perfectamente. Uno. Vale. Y por ahí hay uno. Efectivamente. Perfecto, perfecto, perfecto. Muchos chavales de vosotros me decís que no busca partida. Vale. Modern Warfare 3. Meterse, chavales, en baja confirmada. Que a lo mejor, quizás. Y digo quizás porque no estoy seguro. Porque yo creo que depende también de la conexión de cada persona. Busca o no partida. Así que... Meterse. Meterse, por casualidad, chavales. Están campeando con las ligeras por ahí. Así que vamos a intentar meternos por otro lado. Y matar a toda esta peña, ¿vale? Que es lo suyo. Ahí se muere. Aquí hay uno. Pues nada. Le cogemos la chapa. Perfecto. Quedan 60 bajas más o menos. Si no me equivoco. Porque yo creo que era 65, ¿no? ¿Era 65 bajas? Ahora mismo no lo recuerdo bien. Me cargo a ese. Ahí hay uno. Pero no sé dónde está exactamente. Está ahí, tío. Otra vez se pone ahí, tío. Flipante. Vale. ¿Dónde está, tío? Vale. Me han cegado, tío. Flipante, tío. Bycosmo no hace otra cosa que dar por culo, básicamente. Literal. Por culo, literal. No sé. Ahí hay uno, ¿eh? Va por la chapa esa, creo. Efectivamente. Se sabía. ¡Opa! ¡Ven! ¿What? ¿Cómo coño me ha matado? Oh, que había otro más por ahí. Vale, 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 vale. Perfecto. 67 bajas, chavales. 67 bajas. Ahí hay uno. Cuidado. Muchas gracias, crack. Lo malo, chavales, es que tengo ya todo desbloqueado. ¿Vale? Y ya no me hace falta hacer desafío ni nada de eso, básicamente. Así que, bueno. Bueno, pues esa cosa que me llevo, por así decirlo. Pero, chavales, si queréis podéis subir el vídeo. Si queréis verlo, obviamente no es obligatorio. Si queréis verlo, pues subiré el vídeo sin ningún problema. Un par de tiritos. Otro más por allí. Ese va a subir las escaleras, en teoría. En teoría he dicho, pero no va a ser. Otro más por ahí. ¡Ay, me mata el sniper, tío! Venga, última baja Predator. Última baja Predator. Última baja Predator. Última baja Predator. ¡Ay, qué láctima! Perfecto. Pues nada, chavales. Aquí finalice la partida. Vamos a tirar. Voy a disparar un poquito de Prefire. ¿Por qué no? Vale. Ahí hay uno. ¡Mierda! El sniper me ha matado, tío. Qué láctima, tío. Cinco. Nada. Perfecto, chavales. 64, 26 y 72 bajas a 14 muertes. Una partida bastante, bastante chula. Bastante movidita. Más o menos os he contado todo lo que tenía que contaros. Básicamente también he jugado con un arma, la cual me habéis dicho también mucho en los comentarios. En los directos me habéis dicho. Y por supuesto, chavales. Si veo mucho apoyo en este vídeo. Haremos directo de Modern Warfare 3. Así que en vuestras manos está. Y nada, chavales. Aquí me despido. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete. Comparte. Y disfruta de la vida, compañeros. ¡Hasta luego, chicos!